Se hallo un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente es alarmada que ha pasado Se preguntan qué ha pasado en el mundo Una joven va gritando Amar Un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave Mucha gente se llevó Pero escuche, a lo menos, alguien grita Alguien grita Cristo vino, Cristo vino Y su pueblo se llamó No hay remedio No hay salida Es una gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llamó No hay remedio No hay salida Es una gran tribulación No hay remedio La noche No hay remedio No hay remedio Pero es un niño No hay remedio No hay remedio No hay remedio Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave cuya gente se llevó. Pero escuche, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá. Y su gloria el salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro, desde el agua al viscundar. Siempre hablemos de su amor y fiel voluntad. Cuando todo aquí presta y nuestra obra se seguirá. Y que sea pasada lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro, desde el agua al viscundar. Siempre hablemos de su amor y fiel voluntad. Trabajemos por el maestro, desde el agua al viscundar. Y que sea pasada lista allí de estar. Trabajemos por el maestro, desde el agua al viscundar. Cuando allá se pase lista. Trabajemos por el maestro, desde el agua al viscundar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé Porque te alejas de tu Señor Si él solo quiere ser tan feliz ¿Por qué no quieres que me mantiene? Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote Siempre estás Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando en el pecado Tu vida está Cuando en la trampa El mar ya está Cuando en el pecado Cuando en el pecado El mar ya está Cuando en el pecado ¿Por qué te alejas de tu Señor Si Él solo quiere hacerte feliz ¿Por qué no quieres que me mantenga? Ay, piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando buscándote siempre estás Cuando no quieres oír su voz Cuando lo apartas del corazón Ay, piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Piensa lo triste Cuando en pecado tu vida estás Cuando en la trampa del mar ya estás Cuando en la trampa del mar ya estás Cuando en la trampa del mar ya estás Piensa lo triste Que ha de sentirse el Señor Regresa Oh Dios Tierra de Santo Domingo Tierra de Santo Domingo Patria de los Trinitarios Para ti traigo un mensaje Por medio de este canto El Señor no se ha olvidado Aún te sigue esperando Acéptale, pueblo mío Por ti murió en el Calvario Acéptale, pueblo mío Por ti murió en el Calvario Un mensaje a la conciencia En la Santa Biblia está Dios te manda obediencia Desde que se quiera salvar No quiere hombres malvados Cual Caín que Abel mató Y cual Judás que al Maestro Por tren las piezas vendió Y cual Judás que al Maestro Por tren las piezas vendió Tierra mía Tierra mía en ti yo quiero Que por siempre haya paz Que terminen los agravios Los rencores y demás Que cada cristiano sea Tierra mía en ti yo quiero Un faro para guiar Un faro para guiar A los perdidos a Cristo Y así vivamos en paz A los perdidos a Cristo Y así vivamos en paz Tierra de Santo Domingo Padre de mi amor No desprecies el llamado Del Señor de los señores Domingo ¡Suscríbete! 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 Música Bendice tu pueblo Señor Bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abenció Tu pueblo alzara la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Bautiza tu pueblo Señor Con fuego del Espíritu Santo Y llena Señor de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Levanta Señor los enfermos Santo, santo, santo No importa la enfermedad Y dile Señor que en Jesús Hay salud y bienestar Y rompe Señor las cadenas Que aquí tengas Satanás Que aquí tengas Satanás Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo ¡Gracias! Bautiza Señor a tu pueblo Con fuego del Espíritu Santo Y llena Señor de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Santo es el Señor Santo, santo Levanta Señor los enfermos No importa la enfermedad Y dile Señor que en el sol Ay, salud y bienestar Y rompe Señor las cadenas Que aquí tengas Satanás Santo, santo, santo Santo es el Señor 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 Señor, mi Dios, al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en tus ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Música Los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Música 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 Cadenas que ataban mi vida Y mi corazón Y mi corazón Cadenas que me esclavizaban Y mi corazón Música 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 Cadenas que romper querías, pero no podías romper las de mí. Cadenas, caras impensibles, eran incondibles, cristolas afianas. Cadenas, que obligan al hombre a ser pecados, con que ofende a Dios. Quiero que todos me escuchen y sepan que hay un libertador. Cadenas, que a mí me arrastran a ser pecador, de este punto atrás. Cadenas, que eran invencibles, eran irrompibles. Cristo los rompió, Cristo los rompió. Por amor, quiso dejar su trono. Descendió y avino con nosotros. Se adaptó a vivir con la gente. Compartió íntimamente con los seres humanos en risa y dolor. Se sintió como cualquier hermano. Aprendió amar a sus hermanos. Declamó, seré el hijo del hombre, y adopto un nuevo nombre, para darle a la tierra su gran salvación. Dios unido. Dios unido por ellos. Dios unido por ellos. El castigo del mundo perdido fue absorbido en su cuerpo. Dios unido por ellos. 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 Soportó el yugo del trabajo, comprendió lo que sufre el humano. Pudo ver enfermedad y muerte, y vio la negra suerte, de los que mendigaban un trozo de paz. Predicó su mensaje en la tierra, y sanó mucha gente enferma. Se esforzó en realizar su maldad, y abrió paso a la gloria, cuando allí en el Calvario su sangre partió. Dio su vida por ellos, dio su vida por ellos, el castigo del mundo perdido, fue absorbido en su cuerpo. Dio su vida por ellos, dio su vida por ellos, el castigo del mundo perdido, fue absorbido en su cuerpo. Dio su vida por ellos, dio su vida por ellos, el castigo del mundo perdido, fue absorbido en su cuerpo. Dio su vida por ellos, dio su vida por ellos, el castigo del mundo perdido, fue absorbido en su cuerpo. Dio su vida por ellos, dio su vida por él, y sus trabajadores. Dio su vida. Dio su vida. Dio su vida. Una franca roca hay en Edith De las casas de todo Israel Esto no ha sido idea de Moisés Ni tampoco Arón lo pudo hacer No es pintura fresca lo que allí se ve Ni tampoco un tinta especial No es un simple invento, es una señal Sangra de corte al oagia Esta noche pasa el ángel de Jehová Y donde no vea la señal Alguien morirá Hay llanto en todo el pueblo de Egipto Se oyen enormes gritos por don Fiel Hay llanto, hay llanto en todo el pueblo Murieron los primos del niño Rumbo llanto y vuelvo en cada hogar Incluyendo la casa del rey Más del pueblo santo ni uno pereció Por la sangre que ya viene al tinter Viene sobre el mundo Grande mortalidad Y Dios nos ha dado una señal Hay en el calvario sangre sin igual Que tiene poder para salvar Poblen los tinteres de tu corazón Y seguro que te librarán De la destrucción Hay llanto en todo el pueblo de Egipto Se oyen enormes gritos por don Fiel Hay llanto, hay llanto en todo el pueblo de Egipto Se oyen enormes gritos por don Fiel Hay llanto, hay llanto en todo el pueblo Murieron los trinco en todo el pueblo de Egipto Más del pueblo de Egipto Más del pueblo de Egipto Hay llanto, hay llanto en todo el pueblo de Egipto Se oyen enormes gritos por don Fiel Hay llanto, hay llanto en todo el pueblo Murieron los trinco en todo el pueblo de Egipto Que no No dejé de oírse en toda la tierra La historia más bonita que el humano recuerda Se sacrificó el cielo por un poco de tiempo Y nos prestó el hijo del sublime Dios Con tan grata noticia sonrió el universo Hubo fiesta en la tierra y también en el cielo La muerte y el infierno temblaron de miedo Pues se acercó a la tierra el reino de Dios El príncipe del cielo vivió entre los hombres Jesús el nazanero Le pusieron por nombre En la tierra sedienta estampó su huella Y saturó al planeta con su bendición Si hoy pudieron irse a los muros hablando Ver a los ciegos viento y al cojo caminando Hoy la algarabía de los redimidos Al expresar con gozo las gracias a Dios Que no dejé de oírse entre los cristianos El mensaje glorioso que transforma al humano Ese mensaje fiel debe ser predicado A toda alma viviente para salvación Es bálsamo eficaz para los heridos Liberación perfecta para los cautivos Es río de agua viva a los redimidos Que esperan el retorno de su gran señor El príncipe del cielo vivió entre los hombres Jesús el nazanero Le pusieron por nombre En la tierra sedienta estampó su huella Y saturó al planeta con su bendición Si hoy pudieron irse a los muros hablando Ver a los ciegos viento Y al cojo caminando Hoy la algarabía de los redimidos Al expresar con gozo las gracias a Dios Jesús el nazanero Le pusieron por nombre En la tierra sedienta estampó su huella Y saturó al planeta con su bendición Le pudieron irse a los muros hablando Ver a los ciegos viento Y al cojo caminando Hoy la algarabía de los redimidos Al expresar con gozo las gracias a Dios El príncipe del cielo vivió entre los hombres Jesús el nazanero Le pusieron por nombre En la tierra sedienta estampó su huella Y saturó al planeta con su bendición Si hoy pudieron irse a los muros hablando Ver a los ciegos viento Y al cojo caminando Hoy la algarabía de los redimidos Al expresar con gozo las gracias a Dios 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 Y al expresar con gozo las gracias a Dios 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 Te vas a quedar, si sigues durmiendo te vas a quedar aquí Te vas a quedar, te vas a quedar aquí Te vas a quedar, si sigues durmiendo, si sigues viviendo así Te vas a quedar, te vas a quedar aquí Te vas a quedar, si sigues durmiendo te vas a quedar aquí Hasta el día de hoy, reconozco que me has ayudado Hasta el día de hoy, me has sabido llevar de la mano Caídas y levantadas, batallas y más batallas Y resulta un milagro, estar de tu lado, estoy viva por ti ¿Qué sería de mí si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué podría hacer sin tu divina luz? ¿Qué sería de mí sin ti? Ya no habría memoria de mí No queda la memoria de mí Hasta el día de hoy, tú me has preservado la vida Y es por eso, Señor, que mi alma de ti no se olvida A ciertos y desacientos Subidas que otras bajadas Pero aún estoy firme, no hay retirada Y todo es por ti ¿Qué sería de mí si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué podría hacer sin tu divina luz? ¿Qué sería de mí sin ti? Ya no había memoria de mí No quedara memoria de mí Ya no había memoria de mí No quedara memoria de mí No quedara memoria de mí No quedara memoria de mí ¿Qué sería de mí si no estuvieras tú? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué podría hacer sin tu divina luz? ¿Qué sería de mí sin ti? Ya no habría memoria de mí No quedara memoria de mí Ya no habría memoria de mí No quedara memoria de mí Ya no habría memoria de mí No quedara memoria de mí Ya no habría memoria de mí No quedara 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 memoria de mí Música Hay una ciudad hermosa que jamás fue habitada Y que los conquistadores no pudieron pisotearla Es una ciudad eterna no juntada por humanos Que la hizo el Dios viviente para todos los salvados Cosas que aún no vio ni ha subido a mente humana Son las que allí podré ver cuando logre conquistarla ¿Qué será cuando al Maestro me dé allí la bienvenida? Y coloque en mi cabeza la corona de la vida Cosas que aún no vio ni ha subido a mente humana Son las que allí podré ver cuando logre conquistarla ¿Qué será cuando al Maestro me dé allí la bienvenida? Y coloque en mi cabeza la corona de la vida Fue mirada desde lejos por profetas y patriarcas Que todo el tiempo vivieron anhelando conquistarla Y los creyentes afirman que aquí son peregrinos Que ya tienen su morada preparada por mi Cristo Cosas que aún no vio ni ha subido a mente humana Son las que aún no vio ni ha subido a mente humana Son las que allí podré ver cuando logre conquistarla ¿Qué será cuando al Maestro me dé allí la bienvenida? Y coloque en mi cabeza la corona de la vida Cosas que aún no vio ni ha subido a mente humana Cosas que aún no vio ni ha subido a mente humana Son las que allí podré ver cuando logre conquistarla Cosas que aún no vio ni ha subido a mente humana Que será cuando el Maestro me ha di allí la bienvenida Y coloque en mi cabeza la corona de la vida Que será cuando el Maestro me ha di allí la bienvenida ¿Qué será cuando el maestro me ha de allí la bienvenida y coloque en mi cabeza la corona de la vida? ¿Qué será cuando el maestro me ha de allí la bienvenida y coloque en mi cabeza la corona de la vida? ¿Qué será cuando el maestro me ha de allí? ¿Qué será cuando el maestro me ha de allí la bienvenida Pobre del hombre que vive sin Dios, que se recrea solo en el pecado siendo un esclavo de su propio yo y simulando que está liberado Pobre del alma que no despertó, que nunca pudo salir del letargo Hay de aquel que en Dios nunca pensó y en su ignorancia está condenado Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Que tuve la dicha desde el despertado y desde el letargo por fin escapé Soy un dichoso, ya pueden llamarme bienaventurado Porque del pecado ya fui liberado y siento el gozo de la salvación Pobre del hombre que huye de Dios y se recrea en las cosas vanas Buscando solo aventura y placer y sin saber que se pierde su alma Amigo mío, trata de entender, no ignores más estas grandes verdades Escapa ya de esta vanidad y busca a Cristo antes que sea tarde Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Que tuve la dicha desde el despertado y desde el letargo por fin escapé Soy un dichoso, ya pueden llamarme bienaventurado Porque del pecado ya fui liberado y siento el gozo de la salvación Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Que tuve la dicha desde el despertado y desde el letargo por fin escapé Soy un dichoso, ya pueden llamarme bienaventurado Porque del pecado ya fui liberado y siento el gozo de la salvación Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Que tuve la dicha desde el despertado y desde el despertado y desde el letargo por fin escapé Soy un dichoso, ya pueden llamarme bienaventurado Porque del pecado ya fui liberado y siento el gozo de la salvación Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Que tuve la dicha desde el despertado y desde el letargo por fin escapé Soy un dichoso, ya pueden llamarme bienaventurado Porque del pecado ya fui liberado y siento el gozo de la salvación Grande es mi suerte que con Jesucristo me he encontrado Si yo te sirviera como te sirvió Noel Y fuera obediente como Abraham lo fue Si por ti dejara todo, todo cual Moisés A cambio de esto que podría merecer Si me esforzara como se esforzó José Y diera a ti toda mi vida cual Samuel Y si te buscara como te buscó Daniel Estaría conforme de cumplir con mi deber Como ciervo inútil entonces me sentiré ¿Por qué habré hecho lo que tenía que hacer? Si esa es mi obligación ¿Qué más puedo pretender? Si algo más quisieras darte por gracia tiene que ser Si pudiera amarte como te amaba Noel Y en tu santa obra como Pablo trabajar Y en tu santa obra como Pablo trabajar Y si como este partiera mi vida por ti No sería prudente no sería prudente No sería prudente algún pago en ti ¿Por qué habré hecho lo que tenía que hacer? ¿Por qué habré hecho lo que tenía que hacer? Si esa es mi obligación ¿Qué más puedo pretender? Si algo más quisieras darme por gracia tiene que ser ¿Por qué habré hecho lo que tenía que hacer? Si esa es mi obligación ¿Qué más puedo pretender? Si algo más quisieras darme por gracia tiene que ser ¿Cómo ser muy útil entonces? Me sentiré ¿Por qué habré hecho lo que tenía que hacer? Si esa es mi obligación ¿Qué más puedo pretender? Si algo más quisieras darme por gracia tiene que ser ¿Cómo ser muy útil entonces? ¿Por qué habré hecho lo que tenía que hacer? ¿Por qué habré hecho lo que tenía que hacer? Si esa es mi obligación ¿Qué más puedo pretender? Si algo más quisieras darme por gracia tiene que ser Si esa es mi obligación ¿Qué más puedo pretender? Si algo más quisieras darme por gracia tiene que ser Si algo más決!!! Si algo más duro conmigo ¿Si algo más quiera hacer? ¿Por qué habrá hecho lo que siente? El menor era un hombre extremadamente inviciado y amante de todos los placeres y diversiones de la vida, mientras que el mayor era un hombre humilde, temeroso de Dios y su vida era para el bien de los demás y para dar gloria a Dios con sus hechos. El hermano mayor acostumbraba aconsejar a su hermano menor para que pusiera freno a esa carrera desastrosa que sólo lo conduciría a la ruina espiritual y física, pero aunque lo amonestaba con lágrimas, el más joven nunca hizo caso y continuaba su vida perversa. Una oscura noche de invierno, cuando todos dormían, el menor llegó a la habitación pálido y temblando. Con las ropas ensangrentadas, gritaba pidiendo auxilio. ¡Sálvame! ¡Sálvame! gritó. ¡La policía me persigue! ¡He dado muerte a un hombre y me buscan! Sin pensarlo dos veces, el mayor le pidió que se quitara la ropa y en el acto, él, el mayor, se puso la ropa salpicada de sangre y le dio la suya al asesino y lo encerró en el cuarto de al lado. Cuando se puso a esperar, lo que sucediera, aconteció. Comenzó a escuchar unos pasos ligeros y de repente entraron los agentes de la policía. ¡Aquí está el asesino! exclamó uno de ellos. Rodearon al presunto homicida y le preguntaron. ¿Eres tú el culpable? A lo que él no contestó. Guardó silencio. ¿Por qué perder tiempo con preguntas? Dijo un oficial. Mira su ropa. Ella atestigua su culpabilidad. Lo amarraron y lo llevaron al cuartel como a un asesino. Al ser interrogado por los jueces, su única respuesta era Sé que tendré que morir por este crimen y deseo que fuera lo más pronto posible. Dictaron la pena de muerte contra él y el día de la ejecución llegaba. Pero un día antes de morir, el preso solicitó que el alcaide lo viniera a ver. Cuando llegó le dijo, ¿Tendrá usted la bondad de concederme la última cosa que pido? Pues necesito papel, tinta y lápiz para escribir una carta y también lacre para sellarla. Concedida la petición, hizo la carta y la selló. Al entregarla al alcaide le dijo, Prométame ante Dios que la carta no será violada, sino que será entregada al destinatario Inmediatamente después de mi muerte. No se preocupe por el contenido. Le aseguro que no lleva ningún mal intento. Mañana compareceré ante Dios y no es posible que mienta en mi última hora. El alcaide observó la carta y la cara del condenado a muerte y viendo que era un hombre sincero, digno de confianza, le prometió cumplir la petición. Sale el sol del nuevo día y antes de transcurrir la primera hora, El cuerpo sin vida del inocente condenado, se desplomaba inerte en el pavimento ensangrentado. Terminada la ejecución y muerto el supuesto asesino, se despachó un mensajero con la carta sellada. En la casa donde vivían los dos hermanos, un hombre pálido y perturbado tomó el sobre y lo abrió. El cuerpo tembloroso y sorprendido comenzó a leer y al mismo tiempo prorrumpía con alaridos lastimeros. La misteriosa carta tenía el siguiente mensaje. Mañana, vestido en tu ropa, habré muerto en tu lugar. Y tú, que llevas mi ropa, deberás vivir de aquí en adelante, de manera justa y pía, en memoria de mí. Si esta demostración logra su objetivo y entregas tu vida a mi Salvador, En el reino de los cielos, será nuestro próximo encuentro. Hasta entonces, querido hermano. Luego aquel joven impío y asesino, comenzó a clamar y a llorar ante Dios, Confesando con lágrimas su dolor y arrepentimiento. Oraba intensamente, Señor, mi Dios, no permitas que muera en mis pecados. Otro ha muerto por ellos. Ayúdame contra el pecado. Señor, hazme digno de llevar la ropa del que murió por mí. Ayúdame para guardarla libre de toda mancha. Protégeme de todo pecado. A partir de entonces, fue tan grande el cambio en la conducta de este joven, Que la gente no lo conocía. Al principio, sus amigos de parranda trataban de llevarlo nuevamente a los vicios y a la vida antigua. Y él contestaba con humildad. Vestido con esta ropa, no puedo acompañarlos. Mi hermano nunca iría a tal lugar. De esta manera, su vida y testimonio hizo gran efecto en el vecindario. El juez llegó a saber toda la verdad del caso. Pero él no podía hacer nada, por cuanto la pena era cumplida una vez. Y la ley no puede castigar dos veces la misma ofensa. Querido amigo o hermano oyente, otro ha muerto en tu lugar. Ya tú no tienes que morir. Todos los hombres hemos ofendido gravemente a Dios en más de una ocasión en nuestra vida. Hay quienes se han deleitado por muchos años en el pecado. Aunque hayas cometido el peor de los crímenes contra Dios, La Biblia declara que todos nosotros estábamos condenados a muerte por nuestras culpas. Pero he aquí que apareció uno que era inocente. Apareció uno que nunca pecó. Y él se ofreció a morir por los pecados de nosotros. Él se puso nuestra ropa de pecado. Y fue a la cruz cargando toda nuestra culpa. Solo para que usted y yo, hoy, podamos vestirnos con ropa limpia y sin culpa. Cristo que era Dios se hizo hombre. Se humanó para ser nuestro hermano y poder sufrir el castigo y la amargura del infierno en nuestro lugar. Hoy solo tenemos que creer en él y seremos salvos y libres del castigo. La Biblia dice, más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros.